¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por permanecer junto a mí Y comenzamos con el vídeo ¡Bienvenidos a la nueva etapa en Dragon Ball Xenoverse 2! ¡Bien, Saiyans! Este vídeo lo voy a enseñar Bueno, lo voy a dividir en varias partes Y mientras vamos comentando información Vamos comentando noticias, lo que voy a hacer va a ser Pues bueno, pues abrir el modo héroe coliseo E intentar abrir sobres a ver si me sale Kefla, ¿vale? Que la teníamos y la perdimos Y vamos a ver si me sale Kefla porque me estoy haciendo un equipo realmente increíble Y es que me falta solo un trofeo Para conseguirlos todos Conseguir el 100% del videojuego Ya tenemos el platino, pero Nos falta un trofeo que impide Que tengamos el porcentaje al 100% Así que mientras os voy a comentar esta nueva etapa de Dragon Ball Xenoverse 2 Lo que voy a hacer va a ser explicaros por encima Y luego entrar en el simulador de combate Y tirar sobres a ver que es lo que me sale hoy Bien, dicho esto Vamos a mostrar esta imagen Esta imagen pertenece a la revista del V-Jump, ¿vale? De mediados del mes pasado ¿Qué significa esto? Muchos lo habéis dejado pasar Muchos lo habéis pasado por alto Esto es la nueva etapa en Dragon Ball Xenoverse 2 A New Stage que presentan la Call of Duty del Tiempo Y Trunks Esta nueva etapa Al parecer sería Lo que salió En el templo del patrullero El templo de las misiones ¿Os acordáis que subí un vídeo sobre esto? En el cual La Call of Duty del Tiempo Hablaba sobre una nueva máquina Que estaba preparando Trunks Pues podría ser Podría ser la verdad que Que bueno, que la etapa número 2 Esta etapa está hecha para los jugadores Que no han probado el juego Para captar jugadores nuevos ¿Por qué? No lo sé Pero la verdad es que se ha filtrado la V-Jump Se dio mucho protagonismo A lo que viene siendo el Project Z El Fighter Z Pero A esta información No se le dio mucho protagonismo Y ahora soy yo Para lanzarla aquí Me gustaría decir Que la nueva Bueno, ya se está empezando a hablar De De lo que va a incluir Esta nueva season Esta nueva temporada Y al parecer Podrían incluir Los movimientos de Goku Ultra Instinto Las habilidades de Goku Ultra Instinto Para vuestro personaje La posibilidad de poder crear De poder personalizar Un personaje Ultra Instinto Y a topo Topo En su forma de Isinkan ¿Vale? Eso es muy importante Que podrían incluirlo En el Dragon Ball Xenoverse 2 Muy pronto ¿Vale? Quería enseñaros esta noticia Quería enseñaros esta imagen Y ahora Simplemente vamos a hablar de lo nuevo De lo que se va a venir En Dragon Ball Xenoverse 2 Así que este vídeo Creo que era necesario Después del de las noticias De Xenoverse 3 de ayer Este vídeo Creo que es bastante necesario Para que sepáis Más o menos Que es Lo que va a venir Cuando se anuncia Una nueva etapa Se anuncia Una nueva etapa A largo plazo Periodo a largo plazo Al poder ser Por ejemplo Este invierno Primavera Y verano Cuando se anuncia una etapa No es simplemente un parche Sino que van a ser En consecuencia Varios parches ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Pues bueno Pues que esta etapa Va a venir Con nuevos personajes Este cel creo que no lo tengo Vale, sí, sí que lo tengo Van a venir con nuevos personajes Esta etapa Cargada de sorpresas Y de aventuras Y una de ellas Ya sabéis que es El modo foto El modo foto Que te va a hacer Crear unas Miniaturas Real Dos turles seguidos Bueno Crear unas miniaturas Realmente increíbles Quiero recordar Que el Super Dragon Ball Heroes Para PC y Nintendo Switch Va a salir El mes de abril Y En el mes de marzo Tenemos el One Piece Por aquí Y bueno Como juego de Dragon Ball Pues bueno Pues el Super Dragon Ball Heroes World Mission Que lo ha pegado Lo ha petado En Japón Y ahora Pretende petarlo En Europa Por así decirlo Bien El modo foto Es una de las De los pilares fundamentales De las actualizaciones gordas Que van a venir En esta nueva etapa En Dragon Ball Xenoverse 2 Y es que quieren Perfeccionarlo todo Y alisar el terreno Para El título final Que cierre la saga Que sería Dragon Ball Xenoverse 3 Aunque aún hay rumores Que dicen Que esto se podría retrasar Gracias al Project Z Cosa que dudo Porque Las desarrolladoras Que hacen el videojuego Pues bueno Pues son diferentes Vamos a eliminar jugadores Vale perfecto ¿Qué quiero decir con esto Saiyan? Pues bueno Pues que La nueva etapa De Dragon Ball Xenoverse 2 Va a traer Ya lo confirmaron Nuevos personajes Van a traer Nuevas misiones Va a traer Espero que traiga Nueva historia Porque si la Callejón del Tiempo Está en la zona del modo historia Preparando La máquina que se supone Que Trunks Tiene que haber preparado Eso significa Que debe de haber Modo historia Y vamos a disfrutar De muchísimas novedades Aquí en el canal Con Dragon Ball Xenoverse 2 Esto ¿Qué opino de esto? Pues a mí personalmente No me gusta A mí personalmente Que sigan sacando DLCs De un videojuego No me gustan Yo soy partidario De que Publiquen Pues bueno Pues una versión Definitiva del juego Otra versión Del Dragon Ball Xenoverse Como podría ser Xenoverse 3 Creo que eso Podría estar bien Otro de los pilares fundamentales Que van a arreglar En esta nueva temporada Están en esta nueva etapa De Dragon Ball Xenoverse 2 Es el sistema Hola Es el sistema multijugador Y es que Nosotros En dos años Que llevamos En el canal Subiendo Dragon Ball Xenoverse 2 Desde el primer día Que salió Nunca hemos jugado Al competitivo Ni al modo PvP Y esto se debe A que Hay muchísimos hackers Y no se puede jugar Correctamente Al modo Al modo PvP ¿Por qué? Porque hay un montón de hackers Porque las conexiones van mal Porque el netcode Y la conexión Del servidor Es patética Y eso se va a solucionar Y eso significa Que vamos a subir al canal Partidas en competitivo De Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a intentar Conquistar Por lo menos España Y después Intentar conquistar Europa En lo que viene siendo Dragon Ball Xenoverse 2 Multijugador Que es lo único Que me queda por tocar Del videojuego La verdad es que Lo hemos tocado todo Tanto el modo historia Como el modo héroe coliseo Como todo Lo que sale aquí Y la verdad es que Estoy muy contento De este videojuego Para mi es un videojuego Muy completo Que ofrece Muchísimas horas de juego Y uno de los mejores Videojuegos de Dragon Ball Que se han creado En mucho tiempo Si que es verdad Que tiene fallos Que el modo multijugador No funciona muy bien Y que el modo Eh... LOL Debería De arreglarse Pero por otra parte Creo que Todo el contenido Que hay de este videojuego Es realmente increíble Y realmente extenso No te puedes aburrir Si eres un fan De Dragon Ball Por tanto Chicos Nueva etapa En Dragon Ball Xenoverse 2 Está confirmada Estamos a la espera De que este mes Eh... De marzo Anuncien algo Anuncien una fecha O anuncien contenido Porque llevan tiempo Sin anunciar nada Y ya dijeron Que el modo foto Estaría muy pronto Y que le acompañarían Personajes nuevos Se habla también de topo Dain Shinkan Del torneo de poder Se habla De un poquito de historia Del torneo de poder Y se hablan de muchísimas cosas Que realmente Son increíbles Pero aún No se sabe nada cierto Más que Trunks Y la Kaioshin del tiempo Van a anunciar La nueva temporada En Xenoverse 2 Y parece ser Que en cuanto a actualizaciones Gratuitas Repito Gratis Va a ser La etapa Más épica Porque nos van a meter Muchísimas cosas De forma gratuita Que sepáis que el modo Héroe Coliseo Este De los sobres Que estamos abriendo Nosotros ahora mismo Es completamente gratuito No necesitas No necesitas ningún DLC Por tanto Creo que es un punto a favor Y creo Que este E3 Lo vuelvo a decir Me postulo Se puede anunciar Hola Esa towa Que sexy Se puede anunciar El Dragon Ball Sinobest 3 Como trailer Como teaser Y avances Y avances Del Dragon Ball Project Z Chicos Esta información Me viene de primera mano De la comunidad americana Y obviamente De la comunidad japonesa Así que topo Y algo Sorprendente En modo Ultra Instinto Podría llegar A Dragon Ball Sinobest 2 Yo sinceramente Con el mapa Del torneo de poder Me gustaría que sacasen Pues bueno Pues sinceramente Me gustaría que sacasen La historia Del torneo de poder El final de Dragon Ball Super Para mi es super épico Para mi es super increíble Y ya con Jiren Y Goku Ultra Instinto dominado Creo Que podría Conseguirse Que podríamos Alcanzar Lo que viene siendo Pues bueno Pues una historia Un cierre De Dragon Ball Super Muy muy épico En Xenoverse 2 Me gustaría recordar Que la historia De Dragon Ball Super Continúa Con nuestro nuevo personaje Moro Y puede ser Que se estén reservando Pues bueno Pues el Xenoverse 3 Para ampliar la historia Como no Hoy no me ha tocado Kepler Pero nos han tocado jugadores Bastante bastante Épicos Para fusionar Y Saiyans Me gustaría deciros Que muchísimas gracias Por el apoyo Y que bueno De vez en cuando Juego en Twitch Con mi novia Al Fortnite Nueva temporada Número 8 Vamos a estar jugando En Twitch Respondiendo preguntas De Dragon Ball Habitualmente Y deciros Que os podéis pasar por ahí Tenéis el canal En la descripción De este vídeo Podéis seguirme Además Si ayudáis A suscribiros Con Twitch Prime A la comunidad Ayudaríais un montón Y los que ya os habéis suscrito Si Renováis la suscripción También Ayudaríais Muchísimo En el canal Creo que es una ayuda Realmente increíble Ya que quiero Que si os suscribís No utilicéis aquí La suscripción de Youtube De pago Sino que la utilicéis En Twitch Os mantendré informados Crearemos mods En el canal de Twitch Por eso también tenéis que Creo que es bueno Que me sigáis Estamos creando Y doblando al español La misión de Broly en mod Jugaremos más mods Aquí en el canal Y por supuesto La temporada 8 de Fortnite Que no la he probado Y parece ser Que es muy épica Que hay una banana En la tienda Y que probablemente La adquiera Muchas gracias Por estar aquí Saiyans Muchas gracias Por escucharme una vez más Ya sabéis Nueva etapa confirmada En Xenoverse 2 Muchos me decíais Si era verdad o no Os lo confirmo Si es verdad Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo Mañana Será un mod Será FighterZ Será Dragon Ball Burst Limit Pues no se sabe Deja tu like Para desbloquear el vídeo de mañana Y nos vemos mañana Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!